Es muy grave lo que se ha decidido a nivel nacional porque tiene obviamente una correlación con lo que se ha venido acordando con los gobernadores que aún mantienen sus cajas en las provincias. Esto no es algo que no está previsto, digamos, no está coordinado. Se han hecho estos acuerdos pensando en que luego se haría esta ley. O sea, la preocupación es evidente que la ley nacional contiene un fuerte contenido de inconstitucionalidad y que también obedece a algunas directivas o sugerencias que ya hace mucho tiempo viene manteniendo el FMI respecto a que los viejos viven demasiado tiempo y son un grave problema a nivel mundial en la economía vinculada al mantenimiento de la situación de los adultos mayores. Entonces, creemos que esto no es más que obedecer a una situación mundial. que obviamente, felizmente por el hecho de que los adelantos tecnológicos de la medicina fundamentalmente y los niveles de vida que hoy podemos tener los adultos mayores se viven mucho más. Entonces, esto ha pasado a ser un problema. El adulto mayor es un problema. Entonces, está todo correlacionado, indudablemente, y esta es la preocupación. Creemos que, fundamentalmente, quienes pueden modificar esta ley inconstitucional a todas vistas son los activos. Por eso siempre yo apelo a decirle a los activos despierten, actúen hoy. Ustedes en algún momento van a ser jubilados si Dios les permite llegar a la edad jubilatoria. Ustedes son los únicos que pueden torcer esta situación. Porque los viejos, vamos a hacer el ruido que podamos, vamos a presentar los recursos que podamos, pero ustedes tienen la fuerza, la capacidad de paralizar en algún momento actividades vitales que puedan llevar a que el Estado Nacional y, consecuentemente, los gobiernos provinciales se den cuenta de que están haciendo algo en contra de sus representantes. El impacto que ha producido la reforma previsional y que está a la vista está siendo rechazada por el 70% de la población a tener en cuenta las encuestas. Y al mismo tiempo, por la andanada de juicios de declaración de inconstitucionalidad, creo que eso, como jubilados de cualquier sector, sea provincial, nacional y de todos los sectores laborales, nos lleva a la necesidad de empezar a coordinar contactos entre los distintos sectores para ir sumándonos a los reclamos que tiene que hacer en su momento cada uno de los sectores. Así es que la UPC sabemos, por lo menos a nivel departamental, que se suma a este esfuerzo, hoy no está nuestra compañera de Secretaría de Asuntos Jubilatorios, pero por esa razón estamos acá. ¿Cuáles son algunas de las estrategias que se podrían estar realizando para, justamente, hacer frente a esta situación? Yo supongo que, a pesar de que la altura del año nos está condicionando a todos, lo ideal sería hablar de una coordinadora de jubilados en el ámbito de la ciudad de Río Cuarto, que probablemente se empiece a vincular con otras que se creen en otros lugares. ¿Incluso han estado participando en las marchas que se realizaron en la semana anterior? Sí, 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 por supuesto. Ahí, en ese caso, habíamos, digamos, tomado el compromiso de algunos otros sindicatos, como el caso de ATSA, de Luz y Fuerza, que lo hicieron en ese momento, no están acá, yo no puedo hablar en nombre de ellos, asociación bancaria, pero, de alguna manera, vamos a ir insistiendo para que puedan definir su posición. ¿Cuáles son los aspectos que más preocupan de esta reforma? Y la pérdida de derechos. La pérdida de derechos y la creación de un espacio de incertidumbre que deja a todas las personas con un estado de gran preocupación, que es un poco el objetivo que plantea el FMI. Asustemos a los viejos a ver si se mueren antes y dejamos de estar cubriendo con los fondos públicos lo que es un derecho que tenemos adquirido por haber trabajado toda la vida. Fundamentalmente, lo que nos preocupa es que nuestras leyes que nos regimos, que se llaman leyes especiales, en algún momento las quieren poner también como leyes de privilegio, cosa que nosotros no nos parece justo y queremos saber, porque ya es de conocimiento público, que hay una reducción en los haberes. Y eso pensamos, y así lo vamos a hacer saber por distintos instrumentos legales que es inconstitucional. Son derechos adquiridos que nosotros los vamos a seguir defendiendo y fundamentalmente tratar de que hay una ley anterior donde se hacía un aumento, un ajuste, dos veces al año. Ya se ha dicho, y los otros días fue aprobada esta reforma, todavía no ha sido promulgada, o sea, falta un paso todavía, cuestión que nosotros todavía no lo conocemos, pero sí estamos con mucha incertidumbre y haciendo consultas a los abogados de nuestro gremio y de otras instituciones. Además de estas consultas, ¿se van a definir otras acciones, otras estrategias para continuar el año próximo? Sí, por supuesto. Creemos que va a ser un verano bastante caliente, movidito, donde tenemos que estar muy atentos a las resoluciones referidas en la parte legal.